El taller está ubicado en Masaya, en el histórico barrio Monimbó, donde al menos 20 personas trabajan en la confección de calzado, en el que en su mayoría es exportado al mercado costarricense. La idea surge ya que nosotros tenemos tiendas en Costa Rica y decidimos nosotros mismos hacer el zapato y así generar una fuente de ingreso para los trabajadores. Las áreas son dos, las principales, lo que es el alistado y el montado. Esta parte que ustedes ven aquí se llama alistado, es donde se crea lo primero de la sandalia, que es el material. Aquí es donde está el material, esto se hace y luego llegamos al montado, que ya es donde se finaliza la sandalia, donde esto ya se le pone a la sandalia y queda una sandalia terminada. Este negocio tiene poco más de un año de existir. En los procesos de fabricación del calzado, se combina la calidad del material y la experiencia de los artesanos. Nosotros trabajamos por destajo, por 6 pares, 12 pares, pero aquí normalmente hacemos 24 pares cada quien. Diferentes estilos, diferentes colores, diferentes tipos de materiales. ¿Esta pisa, por ejemplo, que está trabajando, ¿qué parte de la tienda? Este es forro, forro fino se llama este. Por ejemplo, esta parte es nubo, es este durazno negro y esto se llama EVA, que es parte del, pongámosle el alma del corte. Esto viene y lo forramos acá. Este taller también es fuente de oportunidades para aquellos que desean emprender un nuevo negocio en el mundo del calzado. Nosotros trabajamos por pedidos, si alguien quiere emprender, alguna mujer, algún caballero que quiera emprender en vender sandalias nicaragüenses, lo hacemos, pero como te digo, nuestra mayor fuente es el exterior en Costa Rica. El taller también es parte de la Cámara de Turismo de Masaya, la que incluye a pequeños y medianos negocios artesanales para procurar su desarrollo, lo que también se traduce en más empleos y mejoras en la economía familiar. Héctor Calero, TV Noticias.